Bueno, vamos a ver si se va a avanzar un poquito. Gracias, sabéis, estamos presentando y compartiendo con vosotros una comunidad, quizá una nueva manera de hacer las cosas también, de hacer networking, y eso lo llamamos StartupOLED, ¿de acuerdo? Una plataforma europea y cada vez más latina con el nexo de iberoamericano, ¿de acuerdo? Sabéis que estamos apoyados por la Comisión Europea, Parlamento Europeo, Secretaría Iberoamericana, la Universidad de Salamanca, Nuestro Inglaterra, etc. Y además, bueno, pues por las entidades también, la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio, etc., en otros países también a nivel gubernamental. Y como habéis oído, Javier no lo sabía, pero estábamos grabando las palabras de Javier, ¿vale? Además, el apoyo de la Fundación INCID de Cámaras de Comercio, por supuesto, del ICEX, que ya nos lleva ayudando varios años. Bueno, ya sabéis lo que somos, somos un evento que pone en el centro a las Startups, pymes innovadoras y, por supuesto, también a las Spino Universidad, ¿de acuerdo? En contacto con todo lo demás que veis ahí. Voy a intentar acelerar todas las medidas, pero no... Bueno, nuestro evento está centrado en... Javier ha hablado de especialización en verticales, ¿vale? No queremos ser un evento muy generalista donde haya de todo y al final no hay nada, sino que nos pasamos en esos verticales, en esos sectores, energía, automoción, movilidad, turismo, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, también en las nuevas tecnologías, blockchain, internet de las cosas, big data, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahí es donde estamos trabajando, mucha especialización. Por supuesto, somos el evento de networking. No de tantos contenidos, pero sí el evento que genera muchas sinergias, contactos, deals, negocios y cada vez más éxito. Democratizamos el ecosistema, consideramos que un evento como este es muy necesario. Hay que trabajar a todos los niveles, conectar con todo el mundo, integrar a todo el mundo. Y eso es lo que hacemos. Y, por supuesto, queremos ser el evento que conecte a Latinoamérica con Europa. Señor Picarico, ¿cómo está usted? Gracias por venir, representante, director de ASEA, la Asociación de Emprendedores Argentina. Bueno, queremos ser esa plataforma que conecta Latinoamérica y Europa, entrando por España. Nuestra apuesta creo que es muy, la fórmula es muy fácil de entender. España, Argentina, tienen la misma cultura, el mismo idioma. Creo que hablar entre nosotros es muy sencillo y más probablemente que con un país nórdico europeo. Así que eso es lo que ofrecemos y de una manera muy democrática y muy económica. No tenéis que poner los recursos en pagar un ticket muy elevado en nuestro evento, sino que vuestros recursos van para vuestro viaje y vuestro alojamiento. Que además en Salamanca es muy barato. Y todas las startups que van, Martín lo sabe, lo sabéis, estáis invitados a todos los cócteres. Creo que eso es otra idea, es otro ejemplo de la importancia que le damos a los emprendedores. Adelante, por favor. Gracias. Tenemos a una superinversora con vosotros, si no os habíais dado cuenta. Gracias por venir. Bueno, pasamos, Tomás. Estos son nuestros números, los veis ahí, no los voy a comentar, pero bueno, si es importante. 20.000 asistentes, más de 850 startups. El portfolio de inversión, 50.000 millones de euros. Es decir, los inversores de las corporaciones y las instituciones que vienen al evento han invertido en toda su historia, no en startup o en el futuro. También mi idea sería una pasada, ¿vale? Aclaramos. Ahí veis los números. ¿Avanzamos, Tomás? Bueno, tenemos un comité de honor. Presidió por su majestad el rey. Tenemos varios ministros, la Secretaría General de la SEGIP, los embajadores, el presidente del INCO, distintos CEOs, por ejemplo, Marcelino, el CEO de La Gas, o el CEO de PQ, la Asociación de Inversores Española, ASCRI. Yo creo que ya tenemos que integrar a ARCA directamente ahí. Y también a otros miembros, como ASEA, etc., en el Ministerio de Producción, también de la ciudad. Bueno, un poquito para que veáis quién nos apoya. ¿De acuerdo? ¿Avanzamos, Tomás? Inversores, corporaciones, los jefes de innovación de las mayores corporaciones españolas y también extranjeras. Bueno, un comité. Estos son todos aquellos que nos dieron su apoyo en el 2019. Vamos avanzando, Tomás. Y aquí veis, bueno, los inversores españoles, europeos, incluso el mayor fondo de fondos gubernamental ruso. La gente de RVC, AirAsia Ambiental Company, ¿vale? Un poco por también mostrar la potencia internacional del evento. Hay bizcorporaciones, etc., no nos vamos a parar. Una imagen vale más que 10 palabras. Seguimos, Tomás. Seguimos también un poquito. Ahí os hablábamos de estas apuestas por verticales. Estamos fuertes en energía, en media, etc., etc. Y también en tecnología, si queremos seguir creciendo, ¿de acuerdo? De las más de 850 startups que vinieron, 300 tuvieron su stand. Sabéis que aquí, a los ganadores de los 10 primeros puestos, le vamos a dar un stand gratuito y una serie de servicios. Y luego ya veremos, dependiendo de la energía que pongáis al resto, si a los otros también le damos servicios gratuitos y apoyamos vuestra asistencia a estar disponible. Porque, como decimos, creemos que a los emprendedores hay que apoyarlos y facilitarles su vida, ¿vale? Y hay otras instituciones, como el ICEX, como la Cámara, que nos haya ayudado a cerrar los cuentos. Bueno, muchos casos de éxito, ¿de acuerdo? Ahí veis, por ejemplo, Beyond Nice, una startup de turismo, el que utiliza Big Data, levantó 1,6 millones de euros de un fondo español, Afan, pero, por ejemplo, Canard Grons, levantó un millón de libras exterlinas de un inversor británico, o, por ejemplo, Tento, una startup inglesa, levantó financiación de un inversor irlandés, ¿vale? Por tanto, muchos casos de éxito y que también identifican lo internacional que se le ha hecho. Adelante, no más. Bueno, estamos haciendo una apuesta, porque es fácil hablar, si nosotros, etcétera, no, no, nosotros estamos, vamos. Hemos estado, sabéis que el país vecino, Chile, no vive una situación muy sencilla, y hemos estado hace dos días con ellos, con inversores, vinieron grandes corporaciones, Sanciona, Enagás, la gente de Pegasus, que está aquí también con nosotros, Fondos de Inversión, también la asociación chilena de Bicis, de Venture Capital, la homóloga ARCAP, o ASCII en España, y también lo estamos haciendo, intentando, y ahí va Juan Diego, perdona, Juan Giner, o Menor Giner, ahí va nuestra apuesta de nuevo, para invitaros a que haya un foro iberoamericano de inversores en Startup. Y yo creo que eso con la cámara también lo podemos trabajar, y con el ICX, de acuerdo, incluso con el ICO, ICO Axis, creo que sería bueno, o por lo menos, lanzaros el guante y la oportunidad, por supuesto, ASEA, más que integrada en todos estos foros. Bueno, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, México, aquí veis el apoyo que tenemos institucional, y también de medios, de acuerdo, avanzamos Tomás. Hoy tenemos con nosotros a todos estos partners estratégicos, y bueno, corporaciones, instituciones, inversores, ahí lo veis, Camay, aquí tenéis a la representante, gracias por venir también, de acuerdo, al señor, luego, el vicario, también por aquí, de ASEA, ARCAP, a Diego, muchas gracias, avanzamos, Tomás. Bueno, aquí tenéis, creo que, los ponentes, miembros de los paneles de pitch, y de la mesa redonda, son muy interesantes, al más alto nivel, y estamos súper agradecidos, de tener esta, esta grande colaboración, hoy en nuestro evento de Buenos Aires. Avanzamos, por supuesto, los premios, muy importante para las startups, tenemos dos tipos de premios, ¿vale? Unos definidos, con nuestros colegas americanos, ¿vale? También norteamericanos, quiero decir, con San Francisco, Jack, Jack, sí, lo que he oído, stand up. Si queréis hablar luego con Jack, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Pegase usted, vento, este es el responsable de la copa, Javier. Bueno, definiremos dos premios, uno, por parte de Tech Ventures, ¿sí? El ganador del evento de hoy, tendrá acceso a la gran final, de San Francisco, en mayo 2020, y ahí optará por, competirá por un millón de dólares, de inversión, de Pegasus Tech Ventures. Todos los detalles, los sabráis con él, ¿de acuerdo? Ese es el, una de nuestras sinergias, y los otros premios, son los siguientes, a las tres primeras startups, le concedemos, el stand gratuito, Pitch, y todos los servicios asociados a Startup, ¿vale? El matchmaking depende de las necesidades de las corporaciones y los inversores, y a las siete siguientes le aseguramos también el stand, entrar a todos los cócteles, etcétera, etcétera, todos los workshops y demás. Y dependiendo de las posibilidades podrán estar en el pitch y en el matchmaking, ¿vale? Y luego veremos qué cosa que ocurre con los demás, todas aquellas que no sean ganadoras, pero pongan mucha pasión, y toda la carne en el asador, tenemos que hacerlos, ¿de acuerdo? Ya lo hemos dicho, bueno, actividades en Startup, ¿vale? Feria Startups, competición de pitch, matchmaking, networking, cócteles, ahí hay que meter mucha potencia, de nuevo, somos el evento del networking, cuando vayáis a Saladonca, a través del app, tenéis que haber cerrado, unas semanas antes, 50-60 reuniones, al evento no se puede ir a pasear, o estar todo el rato en el stand, o a pasear por los pasillos, se tiene que ir con una agenda, predefinida, que os podéis organizar vosotros, tenéis que ser proactivos, entráis en el app, tocáis definir vuestros intereses, luego hay un filtro, ponéis ahí qué estáis buscando, y os aparece toda la lista, de gente relacionada a inversores, corporaciones, instituciones, medios, con los que tenéis que intentar cerrar reuniones, y con una super agenda, a Startup, predefinida, y eso lo hacéis a través del app. También tenemos el reverse pitch, es decir, las aceleradoras, instituciones, la Cámara de Comercio, contará sus programas para, o el ICEX, contará su programa, para captar, a los emprendedores, todos vosotros estáis invitados a esa acción, habrá un pabellón universitario, es decir, somos el único evento, donde definimos, de manera gratuita, para las universidades, un stand, donde pueden mostrar, toda su potencia, a nivel emprendedora, de acuerdo, de hecho, vamos a hablar también un poquito, con las universidades de Argentina, Fernanda, ahí, y su equipo, liderando también, todas esas iniciativas, y bueno, muchas mesas redondas, y por eso, pasamos Tomás, estas actividades, también tendremos, pasamos Tomás, ya hicimos un rock show, en febrero, y de la mano también, de Martín, cruzamos, desde Asunción, formamos la resistencia, por las tres fronteras, ¿verdad? Casi nos encontramos con Bin Laden, lo que ya no estaba diciendo, pobre Bin Laden, bueno, Buenos Aires, Santiago de Chile, y Panamá, ¿no? Avanzamos, también lo hemos hecho por Europa, por ejemplo, en Bruselas, lo hicimos con la embajada de España, etc, etc, bueno, lo hicimos, Londres, pertenecemos a distintas redes europeas, que lideramos nosotros, la red europea de universidades, Tarte Piri, University Network, y también la red de aceleradoras, y estamos en proyectos europeos, también, que conectan Europa, hemos trabajado, y estamos trabajando, para aquellos que vengáis a Estarca Polé, lo hagáis con precios, y descuentos, en empresas, como las aerolíneas Iberia, o en trenes, ¿vale? y además estamos trabajando también, para que en el aeropuerto, y en la estación de tren, por las que entráis hacia Salamanca, pues tengamos nuestros stands, y, bueno, cuando lleguéis allí, pues, si necesitáis ayuda, y orientación un poco, después de un largo viaje, pues lo tengáis más fácil, ¿vale? y podéis hablar con nuestros voluntarios, y os ayuden adelante, bueno, y luego toda la ciudad, desde el alcalde, o, al presidente del equipo de fútbol, los taxistas, y todos los bares, se me dan, con, con nuestro logo, hay menús, tapas, mucho más baratas, etcétera, y bueno, la idea es que, la ciudad, se vuelca un poquito, esos días, en el ecosistema emprendedor, pasamos Tomás, y bueno, este es nuestro equipo, ahí tenéis a Domás, ya lo conocéis, y, una potencia, de 300 voluntarios universitarios, sin los cuales, no podríamos hacer el evento, y que, bueno, es también una manera, para todos ellos, vivir la obra, la pasión, del emprendimiento, ¿no? Así que, con esto, cortamos, os damos las gracias, y Tomás, nuestro contacto, ya lo tenéis, adelantamos, y ahora, tenemos una mesa redonda, ¿de acuerdo? Aquellos que tengáis que iros, institucionada, etcétera, os damos las gracias, por estar aquí, ¿vale? Ya os liberamos de la carga, ¿de acuerdo? Y ahora pasamos ya, a la mesa redonda, ¿de acuerdo? Y, le voy a pedir a Tomás, que nos ayude, mientras, a colocar... y le voy a pedir a Tomás, que nos ayude a ir a tomar, a la mesa redonda, Y después,